No podéis imaginaros lo que supone para un joven del 15M como yo el estar en este debate del Estado de la Nación. Hemos estado yo, muchos de los que hemos estado aquí desde el día 17, hemos estado 40 años aguantando que allá se hiciera un simulacro del Estado de la Nación y sólo se hablara de sus putos culos y de los amos que los manejan, de los banqueros y otros pregos. Bueno, como estoy de acuerdo con la inmensa mayoría de las propuestas tan elaboradas y tan necesitadas de que participe toda la Nación en esos debates que han señalado los compañeros de las Comisiones de Economía o la de Feminismo u otras que intervendrán mañana, me voy a ahorrar algunas cosas para ir a lo fundamental. ¿Cómo está la Nación? ¿Han discutido allí de cómo estaba la Nación? No, no han discutido nada. Sólo han discutido de lo que les señalaban los llamados mercados, de los intereses de partido. Pero, atención, porque allí están diciendo, lo estáis leyendo y oyendo, están diciendo, qué chicos más majos, qué ideas más interesantes y utópicas plantean, que nos las traigan, que nosotros les daremos cauce. El cauce que piensan dar es el del conde de Lampedusa, cambiar algo para que nada cambie. Esa es la filosofía que impera allí. Y como hoy nos toca hablar de economía principalmente, debatiremos de economía. Tenemos propuestas, tenemos alternativas. Se han visto aquí, y una lista muy larga para trabajar, que no quieran que trabajemos para ellos, que cobran mucho, que gastan mucho, que son muchos, que nosotros estamos aquí sentados en el suelo o de pie, y no les vamos a hacer su trabajo, que discurran. Nosotros discurriremos alternativas, y se está demostrando, pero no les haremos su trabajo, que es lo que quieren venir, venir, decirnos qué ideas, qué jóvenes. Bueno, en economía no dicen qué ideas. En política, la ley electoral, la corrupción, en eso parecen estar de acuerdo y en alguna otra cosa. Pero en economía dicen, pero ¿qué van a hacer esos perroflantas? ¿Qué van a hacer esos perroflantas? La banca, si os fijáis, los banqueros no han dicho ningún del 15M. Alguno habla diciendo que perroflantas no tiene interés ninguno. Son utopías irrealizables. Y son los que mandan, son los que mandan clarísimamente, no es ninguna de más, y podremos demostrarlo. Y yo solo hablaré de lo que nuestro colectivo está trabajando con 100.000 hipotecados, 100.000 a los que les han defraudado su pequeño ahorro, 10 años de fraudes a la ahorro-inversión, mientras el Banco de España, la CNMV, los organismos reguladores, no valían para nada, para nada, para nada. Si lo hemos demostrado a ellos, tenemos alternativas para cambiarlos a esos llamados organismos reguladores que no regulan nada para los ciudadanos, que todo lo regulan para quien les ha mandado regularlo. Es decir, primer cambio que pediremos, cambio de los organismos reguladores, Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros, que además se exige ya la economía, la economía está exigiendo ya cambiar a esta gente, cambiar esas estructuras, y ellos mismos lo han reconocido. Pero el problema principal que hay hoy, entre otros muchos, el problema principal, las hipotecas, 2, 10 millones de familias tienen hipotecas en España, un cáncer, un verdadero cáncer, que han desarrollado entre la banca y los partidos. Pero, de esos, que yo sepa, 8 millones la están pagando religiosamente. No somos los culpables, las 8 millones de familias que están pagando su hipoteca y dicen, el endeudamiento de las familias. Bueno, ¿qué endeudamiento de las familias? Porque, además, hay 2 millones que tienen muchos apuros. Hay 600.000 que se han visto ya en procesos de embargos, nada menos que 600.000, de los cuales han sido expulsados de sus casas por lo menos 300.000 en tres años. Pero en los próximos meses, en el año próximo, pueden ser expulsados otros 600.000. Es decir, una burrada, o pueden, o tienen con el cordón de la cintura ya apretado, ahogando, también, a otro millón de familias que podría caer en las garras de estos vampiros. Bien, ahí hay un problema. Hay alternativas. Hay alternativas. Nuestro colectivo ha desarrollado, se las hemos presentado a Zapatero, he dicho estos días en la prensa, desde febrero de 2009, tiene alternativas a los desahucios, a parar los desahucios, a parar los embargos, cuidado, atención, porque los desahucios los paramos por unos días, unas decenas, y es admirable, es una heroicidad que estamos llevando a cabo mucha gente, y pararemos más, pero hay que parar esa amenaza para más de un millón de familias que pueden acabar sin su vivienda y con deuda perpetua. Y hay alternativas legales, y otros muchos problemas del ahorro de la gente que afortunadamente tenemos trabajo, pensión, y que tenemos edad suficiente para haber ahorrado algo para que no nos estafen. Ahí hay un tema interesante, muchos más que creo que debatiremos durante, porque tenemos mucho tiempo y podemos, tenemos mucha fuerza nuestro colectivo de ADICAE, ha estado luchando 20 años, proponiendo alternativas y necesitaba el 15M, por eso nos hemos adherido inmediatamente para que la fuerza del 15M y de todos sus colectivos y personas sean la verdadera cambio revolucionario de este sistema que está podrido completamente. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que con su presencia y sus palabras han podido encauzar el debate y demás y ahora se abre ya el turno de palabra para que todas y todos podamos participar. No sé si hay turnos de palabra pedido por ahí compañeros, pues perdón de entrada a todas las personas que quieran. La persona que vaya a hablar que se acerque al micrófono porque somos muchas y es complicado si no que lo escuchen a viva voz. No sé que tenga una voz atornadora. Recordad que hay que pedir el turno y luego ellos ya os dirán que se acerque a los intervenciones precisas que no se alarguen mucho y estar pendiente del feedback que ojal la gente que tenéis delante, si os estáis alargando o si estamos viendo un poco fuera de esquema. Venga, Luis. Bueno, yo estoy... Lo que voy a hablar es una cosa que me está inquietando, doctor. Me está poniendo negro y más con lo que ha pasado hoy, por ejemplo, de Grecia. Sabéis que... Sabéis ustedes que han aprobado la reforma que han impuesto que va a implicar, pues, bueno, más recortes, privatizaciones, para poner tranquilizados al mercado. Y yo me pregunto, ¿quiénes son los mercados? ¿Qué entidad tienen? O sea, algo abstracto que es que hemos llegado a un grado de generación, de degeneración impresionante. Que no es una entidad física, que no es un gobierno que tiene que dar la cara. Lo que yo entiendo es que tenemos que seguir al gobierno, al gobierno, a los gobiernos, es que den la cara y que se responsabilicen. Porque, por ejemplo, con el tema de la Unión Europea. Miren, lo siento, yo no puedo creer la Unión Europea, que es lo que está pasando ahora mismo, que te llegan y dicen, bueno, para equilibrar y para que no se pongan en esos mercados, tienes que privatizar todos los servicios públicos. La gente, los soberanos, tienen que ganar menos dinero, bajar el sueldo. Eso sí, no se sube el sueldo. Y eso con la miplácito de la Unión Europea. Y resulta que con la Unión Europea tenemos que pagar a los diputados autonómicos, pagar a los nacionales, a los que están en la Unión Europea, a los representantes, que a mí no los representan porque cuando llegan, yo soy de los que no votan en la Unión Europea. Y ahora resulta que te llegan los mercados. Yo me pregunto, ¿no se podría buscar algún mecanismo, exigirlos a estos vecinos señores? Se responsabilizan ustedes. Y se han perdido, los que tienen que dar la cara son ustedes, los políticos. Gracias.